Bueno, estamos bien. Sabemos dónde estamos, sabemos lo que nos jugamos, tenemos todo el compromiso de lo que hay que hacer. Y nada, animaos, animaos porque quedan siete finales, ya hay que llamarlo así. Y sobre todo hay que pensar ahora en el Mallorca, más allá de los demás partidos, e intentar sacar los tres puntos. Bueno, siempre sirve lo de hace dos años, pero es verdad que no todos estábamos hace dos años, hay unos pocos. Entonces, al final es tema del futbolista, de la persona. Creo que tenemos un grupo que mentalmente es muy fuerte. Yo creo que lo hemos demostrado, más allá de lo que diga la clasificación. Creo que nunca hemos tirado un partido a la basura, mentalmente siempre hemos estado fuertes. Y ahora más que nunca, somos un grupo que nos llevamos súper bien todos, eso suma. Somos una familia y entonces mentalmente creo que ahora es lo más importante. Siempre es importante, la cabeza en un futbolista siempre es importante. Pero en estos momentos creo que es más protagonista y en eso estamos tranquilos porque somos muy fuertes mentalmente. Sinceramente estamos más pensando en el Mallorca que en lo demás porque al final es lo que está más cerca. Es verdad que luego viene Rayo y luego vienen más partidos, pero al final lo que hay que hacer y la prioridad es ganar Mallorca. Más allá de eso es meternos más presión en la cabeza para jugar ahora un partido. Entonces hay que estar pensando en lo que toca ahora, en entrenar, en descansar y en ir a por todas el lunes a Mallorca. Y a partir de ahí ya veremos luego el siguiente partido, el siguiente, el siguiente y hasta el final. Pero ya te digo, si ahora empezamos a mirar que luego nos viene el Rayo, que luego nos viene no sé quién, es más presión que nos metemos. Entonces hay que ocuparse en pensar en el Mallorca y ya está. Hombre, sin duda, sería un regalo súper especial. Al final, bueno, el gol pues así se dio. Estoy muy feliz de haber metido mi primer gol en segunda y si fue así mejor. Pero lo que ahora nos ocupa es conseguir los tres puntos más allá de quién meta, quién no meta. Y claro, sería un regalo, el mejor regalo la verdad. Sí, somos conscientes que nos está costando muchísimo ganar aquí en el estadio, en la nueva Cruel Alta. Y por eso, si cabe, estamos todavía más motivados para poder romper esa racha y qué mejor momento que ahora contra el Mallorca. Pero ya te digo, al final, si empezamos a pensar, sobre todo nosotros, los jugadores, en que tenemos que cortar la racha de los partidos en la nueva Cruel Alta, que no sé qué, es más presión, es más humo en la cabeza. Entonces, lo que hay que hacer ahora es centrarse en lo que es el partido, en lo que es el Mallorca, que al final es un equipazo, tiene un potencial increíble. Pero nosotros también, que no se nos olvide. Entonces, bueno, qué mejor manera, evidentemente, que romper la racha ganando el lunes. Y en eso estamos y en eso estamos concentrados. Sí, sabemos del potencial del Mallorca y evidentemente en toda una temporada es muy difícil competir contra el Mallorca. Pero todos sabemos que en un partido puede pasar cualquier cosa. Lo estamos estudiando a fondo, el partido, como cualquier otro partido, la verdad. Y bueno, sabemos, todo el mundo, todos los equipos tienen debilidades. Entonces, bueno, intentaremos aprovechar sus errores, sus debilidades y sobre todo nosotros fortalecer también nuestras cosas buenas, que hacemos muchas, más allá de lo que indique la clasificación. Y a partir de ahí, ya te digo, mucho es mental, de corazón, de que ahora son siete finales y hay que ir, bueno, a dejarse todo. Sí, es un inconveniente muy importante, porque al final cuando falta un jugador somos peor equipo. Tanto cuando falta Pierre, falta Leis, falta, o sea, al final cuando no estamos todos el equipo lo nota. Y más con un jugador como Stoico, que es muy determinante. Pero aquí no podemos ir de pobrecitos. Hay más jugadores que lo hacen igual de bien. Entonces, nada, pues jugará otro y toda la confianza del mundo para que lo haga súper bien. Y que nos dé esa calidad que tenemos y que necesitamos. Y a partir de ahí, ya te digo, los tres puntos es lo importante. Sí, evidentemente esto es una categoría nueva, hay mucha más competencia y tienes razón. Pero yo no tengo que demostrar nada, ningún tipo de compromiso, ni de... Al final creo que en estos cuatro años ya lo he demostrado, yo en eso estoy tranquilísimo. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es mi trabajo, pues ahora sea titular, sea suplente, ya me conocéis. Entonces, no, demostrar, no tengo que demostrar nada. Lo que tengo que hacer es intentar hacerlo lo mejor posible. Y ahí, si lo hago lo mejor posible, seguramente estaremos más cerca de poder ganar. Bueno, lo he vivido de forma muy natural, la verdad. Ya te digo, somos futbolistas. El que no esté preparado para tener competencia y para en ciertos momentos de la temporada o de las temporadas no ser todo lo protagonista que uno quiera ser, no está preparado para hacer una carrera en el fútbol. A partir de ahí lo he vivido de manera muy natural. Al final lo mío es trabajar, trabajar e intentar hacer lo mejor posible. Con Pierre me llevo súper bien, no hay ningún problema. Entonces, a partir de ahí el míster elige, el míster también me conoce a mí. Ya sabe lo que puedo dar, lo que no. Y a partir de ahí, ya te digo, lo importante... Siempre lo importante es el club y el equipo. Y ahora, sobre todo, más. Entonces, a partir de ahí, ya te digo, hay que estar concentrados y ocupados en lo que toca. Bueno, yo sinceramente creo que todos los partidos se debería hacer eso, ¿no? Meter un gol, tener acierto y que no te metan. Evidentemente, el Castión lo hizo. Yo no vi el partido, así que tampoco puedo opinar mucho. Pero nosotros lo que nos ocupa ahora es eso, tener acierto de cara a portería. Y evidentemente, si tenemos la portería a cero, estamos mucho más cerca de ganar. Entonces, son importantes las dos áreas. Ya lo hemos visto, que el que tiene efectividad en las dos áreas normalmente es el que gana. Y en eso estamos. En eso estamos, en estar 100% concentrados, tanto atrás como adelante. Y a partir de ahí, pues, acertar. Aparte de la calidad, que sinceramente creo que si alguno ha sido mejor que nosotros en un partido, han sido contados con los dedos de la mano. Aparte de la calidad, yo creo que la calidad humana, el compromiso que tenemos, tanto con el club como con el compañero de al lado. El grupo es lo que yo creo que más nos destaca frente a otros equipos. Entonces, a partir de ahí, luego, claro, en el campo tiene que salir todo eso. Y en estos partidos que lo más importante o de lo más importante es el tema mental, nosotros en eso creo que sí tenemos un punto más. Estoy segurísimo. Y eso hará que estemos mucho más cerca de ganar. Sí, si te diría que no, creo que estaría mintiendo. Creo que todo el mundo sabe y lo ha visto que ha habido bastantes partidos que hemos perdido puntos en los minutos finales. Pero es que eso es el fútbol. Al final no hay que centrarse en eso. Ya nos centraremos a final de temporada, si hay que centrarse después de acabar la temporada. Yo creo que no lo recordaremos porque seguramente estemos cerca de salvarnos. Yo estoy convencido de que nos vamos a salvar. Entonces, no habrá que recordar los puntos perdidos. Pero sí, evidentemente, ha habido muchos partidos que hemos perdido puntos en momentos claves. Y que, bueno, ya te digo, creo que hay que tomarlo con naturalidad. Es que si no el fútbol, si fuese todo uno más uno son dos, no tendría desgracia. Entonces, bueno, hay que estar concentrados para que eso no pase. Y sobre todo en estos siete partidos que todo se decide por mínimos detalles. Y, bueno, espero que esa mala suerte que hemos tenido en algunos partidos, pues ahora sea de vuelta. Antonio, al final, lo que nos quiere transmitir es que, por una parte, estemos tranquilos, pero que estemos ocupados en lo que hay que hacer. Que, sobre todo ahora, mentalmente, hay que estar muy fuertes. Y el que más fuerte esté mentalmente, el que sea cabezón, el que siga intentándolo una y otra vez, al final le viene la suerte, ¿no? Esa suerte que al final hay que buscarla. O sea, entonces, sobre todo nos transmite eso, que por una parte estemos tranquilos, pero que nos metamos el dedo en el culo y que tiremos fuerte para arriba. Y, bueno, los diez días, no sé, es anecdótico. O sea, no sé, no sabría qué decirte. Son diez días, pues son diez días. Más tiempo para preparar el partido y para descansar. Entonces, a partir de ahí, podría decir, joder, pero puedes ver equipos que ya han ganado, que han perdido, al final da igual. Se acaba la jornada el lunes. Entonces, a partir de ahí, bueno, no hay mucho más. Bueno, la verdad es que no he metido un gol, yo creo, desde tan lejos. Seguramente esté en el top tres de los mejores goles y, sobre todo, al final, porque es en segunda. Pero, bueno, es verdad que antes, siendo media punta, pues metía más goles, evidentemente. Entonces, igual en ese aspecto sí que me ha recordado un poco eso. Pero de tan lejos creo que nunca he metido. Así que, oye, bienvenido sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!